Me pago el vino ¿Qué le pasa a Juan José Camero? Yo también creo que en cuatro momentos casi me voy al diablo Uy, vienes loco este Ustedes creen que estoy borracho, ¿yo? No sé, porque según Maxi, cuando me falta el vino Este, suceden cosas como raras No sé cuál es el motivo por el que no nos mandan A 18 personas tres botellas de vino No lo entiendo Ahora, si la comisión es que me muera en cámara, pues me muero en cámara ¿Por qué se enoja tanto cuando hablan del vino? Yo me enojo cuando hay vino malo Cuando las reglas del juego son que vienen cuatro botellas y de repente te ponen dos Para que ustedes vengan y se sirvan Los que no toman se sirven también Y vienen cada uno de por sí Es decir, yo no cambio Yo especifique No tomo Coca-Cola Juan, no me gusta No tomo vino dulce No me gusta Me hace mal y no quisiera que ustedes tomen vino dulce Tengo una vida de pobre A veces lamenta Juan Apenas me pago el vino Yo nunca puedo invitar Bueno, muy bien, Historia, ¿por qué me hiciste este momento? ¿Qué momento? Y porque fue un momento, me parece, también dentro del mundo de los actores Que decimos, ay, ¿qué hacen los chicos ahí haciendo este reality? Porque la verdad era bastante... Penoso Y lo del Camero fue como muy chistoso Porque fue como, nada, chupi La única manera de pasarla bien ahí era enmarrochándote Yo creo que realmente... Yo creo que no se asaltaba todo Yo creo que no se asaltaba todo